bueno bueno es como por temporada está bien entonces si estábamos unos planes ahí que estamos ejecutando pero hay veces dice la gente que no hay no hay hora extra no nos quedamos lo dejamos para los sábados lo bueno que va a regresar es bien ganar eso sí fíjate porque ahí vengo en el camino por rato se corta no hay señal ahí vengo adivinando qué es lo que dijeron ya estamos aquí en la casa desde el principio eso está más que genial si ya va a estar en la casa muy bien muy bien ήvenine we just got three more classes and we are out no actually it's just tomorrow on the day after tomorrow and we basically finished the module i mean that's more than excellent that is super nice okay all right thank you for letting me know that griselda okay people good evening welcome back to another video conference starting the new uh a new week and basically we are on the class number 18 so as i said before two more classes and we basically finish with this module uh i don't know guys if you have received today um the satisfaction survey can you guys confirm if you have received the satisfaction survey already todavía no to share tal vez mañana la envían mmm qué extraño que ahora se han tardado con eso ya ok ya nosotros siempre sorry what did you say nosotros que hay siempre nos las mandan un día antes de terminar el módulo mmm ah ok all right está raro eso pero bueno that's ok the important thing is that uh the information can be sent right y recuerden que esa no se hace el momento que la envían ok una vez reciban ustedes el link de la encuesta de satisfacción lo vamos a hacer el miércoles en este caso que será el último día de clase acá en la clase ok ya es como algo establecido que han puesto pues que acá ah se tiene que hacer right la última en la última clase so don't don't forget that people ok and i don't know guys how are you with the homework como han ido con las tareas vamos bien ok perfect all right that is great ok perfect perfect i'm glad to hear that yeah man i know that most of you have worked i'm glad to hear that give you one second people i got troubles with one of your uh feelings all right that is great okay very good all right so as i said basically uh we're gonna be finishing on wednesday all right and that's great but before starting with the class topic that we have for tonight let's start having a short feedback from the previous class that we had okay what was the class about on friday what do you guys remember how to use the though so and so okay very good in what situations can we use so before an adjective or an adverbio and now when we talk about only one person when we talk about only one person okay after an adjective or an adverbio ah okay basically in there we got the key uh give me one second all right all right so basically as i said before and as i said one uh one of your classmates said listen we use so basically when the next words can be an adjective or it can be an adverb what is the main function of so in what situations can i use it a como a a una oración de la que se está hablando más o menos recuerdo que que puso un ejemplo donde decía que normal sería she was very beautiful pero si decía she was so beautiful era como muy hermoso ah okay very good so basically in there is to give a little bit more power right to the sentence if you say ah the food is delicious you're basically just describing the food there but if you include the word so in there you're giving a certain weight of uh power right more and more making the idea of the food more powerful so in that case if you say uh the food is so delicious so that means you are uh basically in there i'm not gonna say this emphasizing right that the food is extremely or very delicious in that case using so okay now on the other hand how can we use such now 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 in what situation can we use such now or an adjective ah okay so basically in there we also need we need a noun right okay but besides that what else do we need okay we need a or n después del such okay very good okay so basically in there what are we doing We are emphasizing con colocar ese A or N que estamos haciendo, dándole cierto grado de énfasis, ¿a qué? Adjetivo. To the adjective, en parte al adjetivo, correcto, pero también se está enfatizando al nombre, ¿al right? Al nombre, ¿ok? ¿En qué situaciones can we use it that way? For example, with so, con so, yo puedo decir. Ah, wait a second. Oops. She is a, she is so, she is so beautiful, right? But, using such, if you remember, acá, bueno, ya tenemos el conocimiento que estamos hablando de una mujer, ¿correcto? No, en este caso, en such nos pide, aparte de un adjective, nos pide un nombre, ¿correcto? Entonces, podemos decir, she is such a beautiful woman. Exactly, in here, tenemos que agregar la palabra woman, que sería el nombre. So, you see, she is such a beautiful woman. Básicamente, ambas oraciones significan lo mismo, solo que, con estructura gramatical diferente, ¿verdad? That's, by the way, how we got it here. So, both structures means the same, but we got a different perspective on them, ¿verdad? So, this is the way how we handle this kind of a structure, ¿verdad? Very good. Yes, we, we have gotten the idea related to that structure, ¿verdad? So, I think we are not going to have any kind of problem when referring to this kind of topic. Now, I'm going to stop showing this, and I'm going to start with the attendance list, and the topic that we have for tonight. All right, I guess most of you are connected now. Let me see, 18 people, that's good. All right, let's start. Selena Yanet. Presentation. Okay, perfect. Cristian Eduardo. Present. Okay, great. Denis Gerardo. Presentation. Okay. Denis anda de rumbo otra vez, por eso está viviente. Okay. Diana Carolina. All right, so you are going to be listening. Diego José. Present. Okay, nice. Edwin Ernesto. Okay, good. Ah, con la Paulina, la de rumba, dice. Okay. There you go. Edwin Leonel. Presentation. Okay, nice. Evelyn del Carmen. Present. Okay, very good. Griselda Yamilet. Vario yente en el sector. Yeah, that's true. She says, listen. Jorge Antonio. Present. Okay, good. Karen Lisset. Karen Lisset. Karen didn't get connected anymore. Carla Patricia. Present. Nice. Luis Humberto. Present. All right. Norma Yamilet. Norma Yamilet. Present. Okay, good. Paulina Olimpia. Present. Okay, good. Ronald Ulises. Present. Okay, good. Good. Sonia Guadalupe. Present. Okay, great. Walter Enrique. All right, so Walter is not here. Wendy Beatriz. Present. Okay, good. Yanira Isabel. Present. All right. Brenda Elizabeth. Present. All right, very good. Edwin. Estaba nice ese fondo, Edwin. Sabía que hay una canción que se llama? Have you listened to that song? Como el fondo que tenía? No, pues. Retro. Ah, sí. Estaba probando los fondos. Lo que me mandó, es que me mandó una notificación, que había unos fondos extras ahí, y me estuve probando en lo que se pasaba en la tendencia ahí. Estaba probando. Ah. That's cool, that's cool, that's cool. That's nice. Eso porque estamos en la fondos. Yo lo voy a probar, dicho de ahí. Okay. Ah, solo por curiosidad. Hay una canción que se llama? That looks, it's good, it's good. Okay. Now, let's start. Let's start. Exactly. Así se llama la canción, así búsquela, retro. Está interesante. Retro. Yeah. ¿En inglés? ¿En inglés? No. Eso es de mi rap en español, hablando de lo que les gusta a las antiguas generaciones y lo que les gusta ahora. Está interesante. Yeah. Look at it. Okay. Now, people, so we are going to start with something completely different in comparison to what we have been discussing in the past classes. Este, de hecho, esta semana está medio interesante. Hay temas que no concuerdan el uno con el otro, al menos en el aspecto gramatical. Pero, I know it's going to be a little bit good for you and interesting. Tonight's topic, it's going to be this one. Give me one second. It's going to be this one. How to use gerunds. This is going to be tonight's topic, guys. Before starting with the explanation about how to use a gerund, I would like to know, guys, if you have discussed or studied or known this word before. What is a gerund for you, guys? ¿Alguna vez han escuchado esta palabra? A gerund. ¿Los gerund? Sí, sí he escuchado, pero no exactamente cuáles son. Okay. Basically, in Spanish, it's like un gerundio. But in English, it's likely the same, right? In English, it's basically when you include or you add ing to every single verb. Right? Espero no se me van a confundir con este tema. Okay. Puesto que la mayoría de estudiantes se tiende a confundir esta estructura con el uso del presente progresivo. Son dos cosas muy diferentes, pero se usa el verbo igual con ing, como un presente progresivo. Right? So, if we have time, we're going to be creating a conversation related to this structure. So, this is like the most relevant that we've got for the rest of the night. Now, gerunds. This is a little bit long definition of God about this. I don't know, Chris, if you can help me out reading. ¿Quién me ayuda a leer esto? Un voluntario. Any volunteer to help me out this definition about a gerund? Solo uno, Pipo. Ahí está, Isabel. Isabel. Okay, Isabel, let's go. Let's turn on your mic. A gerund is a form of a verb that ends in ing that is used as a noun as you may know. A verb is a verb that referents to action or a state of being. Being. And a noun is a word that we use to refer to people like things and ideas. A gerund is like a blend of verbs and nouns. Okay. Very good. Thank you, Isabel. Basically, what it says in here that a gerund, it's basically to use one verb plus ing, right? That is used as a noun. Esto quiero que entiendan. Cuando nos referimos a los gerunds, es un verbo que se le coloca ing y que actúa automáticamente con un ing. Se convierte en un nombre, en un sujeto dentro de la oración. Ya no es un verbo de acción, sino se convierte en un nombre. Okay. So, this is the way how, guys, we are going to be discussing the structure. All right. So, I hope you guys can understand this like clearly. So, we got a couple of examples about what a gerund is. For example, you got work. So, the gerund in this case is working. You got love, loving. Watch, watching. Send, sending. And go, going. All right. So, this is the way how we can make one simple verb into a gerund form. All right. So, copy this information because the next slide, we are going to be talking about a couple of examples related to that. All right. So, just copy the examples, guys, in order to continue. And just let me know, guys, when you finish. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Okay. So, let me know when you finish opening that information. Thank you. 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 which is how we can use this topic about. This is the first function that we have about gerents. It says gerent as subject. What does it mean? Que quiere decir esto? Un gerent lo podemos colocar como un sujeto, osea, que actue como un nombre, dentro de una oración. Alright. And you might wonder, how is that possible? Take a look at the sentences. This is basically a gerund acting like the subject of the sentence. Si pueden observar acá, este tipo de oraciones no comienzan con he, she, o algún otro pronombre o un nombre propio. Inician con un gerundio. Ese gerundio, técnicamente, es el nombre, el sujeto de la oración. All right? And we've got the first one. Evelyn, read that sentence, please. Driving fast is dangerous. Okay, thank you. As it says, driving fast is dangerous. ¿Qué creen que quiere decir ahí? Que conducir rápido es peligroso. Exactly, exactly. Conducir rápido es peligroso. Exactly. Ahí no es conduciendo rápido. Okay? I want you to keep that on mind. Ahí no significa conduciendo rápido. It's just conducir. Okay? So we got another example here. So take a look at this one. Brenda, help me in reading, please. Okay. Running is good for your health. Okay. Thank you. As it says, running, it's good for your health. So you see? So that's like, ah, correr es bueno para tu salud. So you see basically there, this gerund is acting like the subject of the sentence. Okay. Parria. Let's read, please. Playing soccer is a great activity. Okay. Very good. So as it says, playing soccer is a great activity. All right? Very good. All right. So we got another one here. Ronald, let's read. Writing in English is easy. Okay. Very good. Right? Ah, escribir en inglés es bien fácil. Not that much, right? For not. Not that much. Okay. So as you, if you see, you got the verb in ing at the beginning. En este tipo de oraciones así, ¿cuál es el verbo que se aplica? ¿Cuál es el verbo principal para ustedes? What's the main verb? Okay. Improfise, so we are right. No. No, el gerundio. No, el gerundio ahí está actuando como un nombre. ¿El verbo principal, teacher? Digamos la acción, teacher. La acción, por ejemplo. Dangerous. Blue. Grace. ¿Cuál es? Pero en sí, en sí, en sí, ¿cuál es? ¿Cuál creen ustedes que es el verbo principal? El gerundio no lo es. Vaz, cur, sosa. ¿El verbo to be? Sí, ese es el verbo principal. Pueden observar ahí, tenemos la forma del verbo to be transformado en is. Exactly. ¿Vale? Ese está actuando como el verbo. No se vayan a confundir, les he dicho, el gerundio no está actuando como verbo acá. Es nada más el sujeto de la oración, ¿ok? Está actuando como un nombre. So, remember that. All right. So, you got another one here. Leonel, let's read this one. Watching TV is my favorite activity. Okay, very good. That's the fact, right? Watching TV is my favorite activity. Ah, ver televisión es mi actividad preferida. Así es. All right, perfect. And then we got the next one. Carla, let's read. Sending emails is part of my job. Okay, very good. So, you see, most of these ones are like this. Otra cosa que quiero que vean es, listen, si las oraciones van a comenzar un gerundio, pay attention to this. Si la oración va a comenzar con un gerundio, por ende, la oración va a ser singular. ¿Ok? La oración va a ser singular. Por eso, si pueden observar, todas las oraciones llevan is. ¿Ok? Because that can be singular. ¿Ok? There you go. So, keep that on mind. Todas las oraciones son básicamente en singular. ¿Ok? Aunque tengamos nombres en plural. Por ejemplo, la última oración. Si pueden observar, dice sending emails. Ah, pero pueden decir, ah, pero la palabra emails es plural. Entonces, ahí sería are, no. Se toma en sí al sujeto, recuerden, al sujeto, si es singular o plural. Y en este caso, el sujeto siempre va a ser singular. Porque es el verbo de modo general como nombre. ¿Ok? So, that's the way how we use that one. Right, so we got the last one in here. Selena, let's read. Okay. I studied English in five. It's funny. Funny. Okay, thank you. As you said, I studied English. It's funny. Ah, estudiar inglés es divertido. Alright, so we got it this way. Right? Good. En este slide, básicamente, solo hay oraciones usando el verbo to be. Y en la siguiente ya vamos a usar otros verbos, right? Porque comúnmente utilizamos el verbo. Okay, good. But I would like you guys to tell me if you have any question with us until now. Do you guys have any question? And here I got it in present, but you can make them in other tenses. Entonces, lo podemos hacer en otros tiempos verbales también, right? No solo el presente. Aquí lo tengo en presente porque la estructura básicamente la tengo así, pero se puede hacer en pasado. No. También. Entonces, si fuese en pasado, el verbo to be también fuera, ese es el verbo en pasado. Si fuese en pasado, el único que se va a poner en pasado es el verbo to be. Por ejemplo, estar en English was funny. Ese es el que va a cambiar porque es el que está actuando como verbo principal. Right? There you go. So, this is like the way how it works. Entonces, el verbo principal es el que se va a cambiar, a pasar. Okay? In this case, was. En este caso, was. Okay? Ya cambia de is a was. I don't know guys if you have any questions. Yes. No sé si hay alguna otra pregunta adicional. Ah, yo. Okay, go. Que para poner el verbo ese, como se dice ahí, running, para no hay alguna regla cuando se le agrega el ing. No, cuando actúa como gerundio, cualquier verbo puede colocarse con ing. Para, en los casos, si se acuerdan en el presente simple, right? Que había un verbo que terminaba en ye, si antes de la ye era una consonante, eliminábamos la ye y poníamos ing. I mean, I-E-S. Acá, no. Aquí la única regla creo que deberían de conocer es que si un verbo termina en e, se elimina la e y se coloca ing. Pero de ahí, por lo demás, con cualquier verbo, solamente va a escribir ing al final del verbo. Right? And that's it. Eso es todo. Okay. Very well. Good. Now, people, if you have understood, y si ya no tienen preguntas, nadie me preguntó, aparte de limpia, no me acuerdo quién fue. Sí, yo tengo una pregunta. Okay, go. ¿El gerundio siempre va a ir al comienzo de la oración o puede ir ubicado en otro lugar de la oración? Va a ir ubicado en otros lugares. De hecho, ya más adelante voy a ir explicando. Ahorita lo estamos viendo nada más como el nombre o el sujeto dentro de la oración. Entonces, en este, digamos, segmento, sí, obligatoriamente tiene que ir al inicio. Ya luego lo vamos a ver cuando viene como un object o objeto de la oración y cuando va después de unas preposiciones. Pero en este segmento acá, sí, obligatoriamente tiene que ir al inicio. Okay. Está actuando como el nombre, right? Like the noun of the sentence, the subject. Okay, perfect. Any other question? Okay, cool. Como a mí me encanta comprobar. Sí, el que feíto quedó. El ser que feíto quedó congelado en esto. ¿A dónde? No, ya se descongeló. Atenta usted a tomar screenshot, right? Para hacer memes. Ah, Isabel. Tienes suerte que yo no soy partidaria de eso. Vaya que sí. Tell me, Isabel. Una pregunta. Bueno, es una duda más que todo. Cuando se usa esta estructura, ¿no se utiliza chiqui? ¿Y, Is, 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 Is? ¿Nada de eso? No. Específicamente al principio, no. Puesto que este gerundio está actuando como un sujeto. Entonces, básicamente está reemplazando el uso de He, She o un nombre propio. Está bien. Yes. Entonces, si quiere usar un nombre propio o algún pronombre, pero eso sería ya como el pronombre o el nombre propio sería ya como un object. Por ejemplo, en este contexto. Studying English is funny for Evelyn. Studying English is funny for Evelyn. So, entonces la palabra Evelyn va al final, porque ya es un objeto, o sea, es sobre quien recae la acción. Entonces, ahí, lo central, el subject, en este caso, ya sería estar en. All right. Está bien dicho. That's the way. Okay, people. Can you guys give me an example using this structure? Me podrían escribir un ejemplo con esta estructura? Sobre cualquier verbo que ustedes conozcan. Okay. Transformenmelo en gerundio y háblenme de eso de una manera general. All right. Let's do it. All right. Okay. Okay. playing soccer is funny for abel okay yeah that one is good carla drinking coca-cola is good drinking coca-cola yeah it is it is possible all right when you got them cuando las tengan encienda su micrófono y quiero que me las lean okay once done please turn on your microphone and read them that's what i want yes uh read it again because i didn't i didn't eating fast is bad yes okay great that's good yes it is good isabel perfect helping other people is important okay very good perfect thank you what about the rest vaya para los que me los han escrito en el chat léanmelo por favor bueno necesito estarlos mencionando entonces para que me los sean vamos a ver cristian reed okay ryan is good for the heart okay very good ryan is good for the heart ah yeah and not only the heart brother the mine also okay okay thank you wendy are you there wendy yo teacher yes yes okay running is my favorite sport all right running is my favorite sport thank you carla let's read yours playing soccer is funny for abel playing soccer is funny for abel okay all right all right it's funny for abel okay good jorge meeting is something rich in life okay okay good 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 somebody else dancing is my favorite part of abel okay dancing is my favorite past time dancing is my favorite past time oh obby my excuse is my favorite home okay thank you edwin yeah that's good all right so who's missing ronald listening to music is relaxing listening to music is relaxing okay good selena let's read that one singing is good for the soul okay solo que singing ah se me fue ahí sería así singing okay all right there you go thank you selena okay ah who else quien me falta creo que si no me equivoco Diego Leonel Brenda here here eating junk food is bad for you okay good eating junk food is bad for you or for your health okay good good but oh my god reading is good for the brain reading is good for your brain for your brain right brain okay all right that is bueno para su cerebro su mente okay good reading a poem is fantastic okay thank you sonia perfect cooking is what i like the most oh interesting okay perfect perfect who else is missing quien me falta Evelyn did you read yours teaching language is difficult teaching languages is difficult oh i mean language or languages language no se se estadio language le puse idioma o lenguaje lenguaje okay all right in that context yeah okay thank you Evelyn all right so who else is missing quien me falta Diego remember is to live again ah read again remember is to live okay remember is to live again ah okay okay remembering is okay all right de que se esta acordando Diego recordar es volver a vivir recordar es volver a vivir dice ah okay comida okay perfect so basically guys this is the way how we can use listen up a gerund like the subject of the sentence now we are going to move on and now we are going to be discussing the gerund after some verbs hoy vamos a discutir la categoría de los gerundios después de algunos verbos a esta categoría se le conoce gerund as object of the sentence aquí se les conoce como los objects de una oración o sea como el objeto de la oración ¿por qué? porque va después de un verbo en inglés people si tenemos dos verbos juntos en forma base por lo general el segundo verbo siempre se modifica dos verbos no pueden ir en forma base okay remember this por lo general el segundo tiende a modificarse okay so let's take a look at this kind of structures that we got here estos son uno algunos de los verbos que suelen modificar otro verbo por lo general después de estos verbos si usted coloca otro verbo después de cada uno de estos verbos ese otro verbo por obligación tiene que escribirse con ing o sea de modo gerubio okay as a general form and we got the person here enjoy love start finish keep avoid celebrate miss prefer dislike like and imagine now people do you know all those verbs conocemos todos esos verbos for example enjoy what is enjoy disfrutar okay perfect disfrutar love everybody know what is that right start start empezar perfect perfect empezar finish terminar that's the opposite right ahí estamos hablando de lo opuesto perfect all right then we have keep keep what is keep 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 perfect 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 right pero aquí no es mantener de dar dinero ¿verdad? apoyar económicamente a alguien sino mantener una conversación mantener algo en las manos something related to that okay van a usar este verbo como mantener a un hijo o algo por el nombre ¿cuál es keep? ¿cuál es keep es mantener correcto yeah exactly como dice Dennis este keep no es sinónimo de procuraduría okay así que keep keep that on mind uh then we have avoid what is avoid evitar evitar okay very good right that's evitar all right then we got celebrate that one is easy for you sencillo para ustedes right celebrate celebrar miss extrañar extrañar very good that's extrañar prefer all right dislike no exactly that's the opposite of like right like positivo dislike negativo este verbo poco se utiliza así por lo general nosotros solemos decir I don't like right don't like en vez de dislike pero igual se utiliza right es un verbo negativo de hecho qué significaba el teacher cuál prefer preferir y ese prefer no va con el tú prefer tú no si va en el tú sí el tú y sí dígame y en el verbo no podíamos agregar el hate también va incluido hate también se puede agregar hate yes ok si hay love también tiene que haber hate dice paulina there you go sí 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 hay quien le andará tirando hate la paulina ok dennis en el caso de miss sí también se utiliza para señorita pero ahí es cuando el verbo actúa como un nombre right ahí es cuando actúa como un nombre recuerden que un verbo tiene dos categorías por lo general algunos verbos se transforman en nombres también ok son el caso de miss miss como verbo es extrañar miss como nombre es señorita al igual que address de dirección address address significa dirección es un nombre pero cuando decimos address address cambiamos inclusive la entonación de la palabra address significa dirigirse a ya no es una dirección significa dirigirse a por lo general a un público right y es el mismo la misma escritura la misma palabra all right so we got the last one as I said imagine right which means imaginar ok now take a look at those ones recuerden todo verbo que se coloque después de estos en una oración ese otro verbo tiene que ir con ing ok for example all right take a look take a look at this example people uh sonia let's read it yes disliked 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 es no gustar no gustar yes ok okay all right sonia let's read this example i about going to the dentist uh in this case i avoid going to the dentist repeat i avoid going to the dentist ok very good i avoid going to the dentist qué quiere decir esto people i avoid going to the dentist thank you i evito all right yo evito ir al dentista right that's what it says y si pueden observar después de avoid el siguiente verbo sea cual sea el verbo que van a colocar tiene que ir en ing ok it has to be in ing y ahí no significa yo evito yendo al doctor no ahí no es progresivo ok es yo evito ir al doctor all right so we got another example here paulina let's read it i avoid eating chocolate chocolate chocolates 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 exactly that's the way all right thank you i avoid eating chocolates ah yo evito comer chocolates right mentira son los favoritos ah solo de los baratos de fin a barato de los baratos sale con una caja de los de los bonobón de las de acora de adobe porque ahora de unos quedan ahí en el trabajo jajaja 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 ok that's cool that's cool no yo los estoy evitando i'm on a diet aunque es complicado only nutella jajaja no le gustan yo le voy a regalar hola no o sea si me gustan estoy diciendo que los estoy tratando de evitar aunque es complicado yeah since i am on a diet i mean i have to avoid them right uy quien es el que come nutella kids these people all right good now let's move people let's move okay so check this one out ernesto let's read i miss i miss walking in the morning all right perfect i miss walking in the morning what do i say here que quiero decir ahí i miss extraño extraño caminar en la mañana exactly perfect extraño caminar por la mañana o por la mañana right very good and we got another one here uh ronald let's read are you yes are you um i finished working all right i finished working right all right what do i want to say there nice perfect so in this context i finished working it's like ah yo terminé de trabajar right you see en este caso acá ya la oración es en pasado aquí yo tengo la oración en pasado como identificamos como identificamos que la oración está en pasado porque el primer verbo se puede colocar en pasado ok colocando el primer verbo en pasado so in there is like i finished working terminé de trabajar ok i finished working terminé de trabajar i think this is the last one all right so we got this one christian let's read this one i can't imagine living in that big house ok very good it says i can't imagine living in that big house what is this example talking about y quiero decir no pude imaginar vivir en la casa grande no pude no estén presentes no puedo no puedo no puedo en esa casa exactly no puedo imaginar vivir en esa gran casa la big house esa gran casa o esa casa grande as you want to translate it okay good so you see exactly exactly all right so basically people this is the way how we use gerunds after from verbs i don't know people if you have any question with this no no si hay preguntas hasta acá no questions no okay perfect copy that te pedo you no yes no Gracias. 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 Let me know when you finish copying that. Finish. Okay. Perfect. What about the rest? Los demás? Finish. Finish it here. Perfect. Let's move. All right. So we're going to be discussing the next category. Ahora vamos a pasar a la última categoría de cómo usar los gerunds. In this case. Acá en esta es cuando usamos un gerundio después de una preposición. ¿Qué es una preposición? Bueno, ya hemos visto varias. In, on, at, under, before, after. Todas esas son consideradas prepositions. So we got a couple of examples in here. Estas son las preposiciones más comunes, por así decirlo. After. What is after? Después. Después de, right? Good. Before? That's the opposite. Es lo opuesto, right? Antes de. Why? Por. Por o para en algunas situaciones. In spite of? Y. No? Yes. No, no. In spite of. In spite of. All right. In spite of, means a pesar de. ok eso significa in spite of a pesar de then we have without esa es una combinación with y out punto without exactly in without significa sin all right very good ok so then we got afraid of afraid oh what is that okay good both ways are possible angry about angry about enojado por enojado por very good that's what it means then we have good at bueno buena en exactly very good and then we have excited about excited about excited about is exactly thank you parria emocionado por all right that's what it means good estas son como las preposiciones que comúnmente se utilizan right justo después de estas podemos colocar cualquier verbo en ing for example jorge let's read i waited for her after having a shower all right i waited for her after having a shower esperé por ella después de bañarme all right that's what it is ah that was funny okay good so you see after all right justo después de la preposición after we got the verb in ing very great very great so we have another one here check this one out isabel let's read please i need to take a shower before going to work okay good as it says i need to take a shower before going to work y ven justo después de before tenemos un verbo y por obligación no es que porque queremos no por obligación no es que por obligación se van a bañar y usted como sabe no o sea no me refiero a que por obligación nos vamos a bañar sino que por obligación se tiene que se tiene que colocar el verbo en ing ok que conste hago esa aclaración no es no es que por obligación se van a bañar i know there are people that don't like to take a shower y por obligación no por obligación y yo pensé que tenía una cámara para ir por mi casa yo dije ¿qué pasó? y la veo saliendo isabel y Paulina estaba despeinada y Paulina estaba despeinada no necesidad ¿qué dijo Paulina? no dice Paulina mejor no voy a trabajar que te bañaras dijo no me baño por ti ya pero bueno con razón no enciende la cámara ahora entiendo por qué no enciende la cámara es peligroso ¿no? ok alright ok good now we got the next one people let me see who can help me out Carla let's read Carla I can go to work before eating lunch alright it says I can go to work before eating lunch ah puedo ir a trabajar antes de or de almorzar por así decir good alright so we got another one here Wendy let's read Wendy she is she is excited about going to San Salvador ok ok so ok so the only thing is in there excited it's excited excited ok ok very good thank you Wendy alright it says she is excited about going to San Salvador esta emocionada this is the way how we got it it is ok and the last one here Leonel Let's read Leonel She is good at working in the computer Ok perfect As he said She is good at working in the computer Ok perfect Ok good I don't know guys if you have any questions related to this No sé si tenemos alguna pregunta con relación a esto Recuerden Dependiendo de la preposición que usemos Si la siguiente palabra es un verbo Sea cual sea la preposición Ese verbo siempre tiene que ir con ing That's by row Alright people I'm going to ask again Do you have any question Any doubt Tienen alguna pregunta Ok great If you don't have questions Let's move on Just let me know when you finish copying that Ok Solo me hacen saber cuando terminen de copiar Podría por favor repetir el significado de las dos primeras líneas Teacher No las escuché porque me distraje ¿Se refiere a las preposiciones? Yes After No las líneas A las dos líneas de los de los de los de los de los de los las primeras dos o las las últimas dos las primeras dos Ah de esa de I waited for her after having a shower Yes All right Eso es como Ah Esperé por ella después de bañarme And then you have I need to take a shower before going to work Necesito bañarme antes de irme a trabajar Thank you Ok Perfect Good people Now Let's go and let's move into the manual Ahora bien Vámonos al manual In there I want you guys to go to page 41 Page 41 Ok If there are people we will find out a short conversation Ahí vamos a encontrar una pequeña conversación So just give me one second I'm going to spread this out for you to see it All right This is the one All right So we got it this way This is a conversation between Hugo and Milton So we're going to read this conversation We're going to practice it and then we're going to complete a couple related to you know the structure that we have been practicing All right It says Hugo Listen The sales were not so good this month The sales were not so good this month Therefore Therefore Increasing our sales Increasing our sales is our target is our target this month This month And then it says Milton Do you have any idea Do you have any idea about what to do about what to do Hugo says Sure Sure First Analyzing and keeping First Analyzing and keeping track on the incomes tracks on the income and outcomes Right Have to be mandatory Have to be mandatory on each sale on each cell Milton says That's a good idea That's a good idea Also I'm interested Also I'm interested in buying raw materials In buying raw materials So we save So we save more money More money And And then Hugo says However 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 I prefer I prefer getting a bank Getting a bank Loan Loan For that For that But I know But I know that we can pay It's enough But I know that we can pay it with the incomes The incomes we get We get And then it says Milton I'm concerned I'm concerned about asking for money About asking for money But let's try it out But let's try it out All right people in this conversation do you have any question with the vocabulary Raw material Raw material is materia prima Raw material significa materia prima materia en bruto teacher yes después de en la primera donde habla Hugo después de mom qué significa therefore therefore significa por lo tanto y la palabra que le sigue increasing incrementar aumentar incrementar o aumentar correcto correcto dice increasing ourselves incrementar nuestras ventas esta mes is our target this month es nuestra meta o propósito este mes this month okay perfect any other question that you have on this vocabulary target target en este caso es meta okay it's our target it's mom es nuestra meta este mes good la costa tiene unas ocho y media no te lo vuelves de la de la próxima casa la día el cincho dice yes however however means yes however however a casa oh oh there is a track on the incomes and outcomes track the incomes and outcomes es como dar seguimiento a las entradas y salidas when talking about however que dice teacher how however como dijo esa palabra teacher however 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 significa sin embargo algo however 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 entonces ese however lo usan como un conector ahí. Correcto. However, however. Esto es la función de esa palabra. However, 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 however. Good, 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 Brenda. Ok, perfecto, people. If you don't have any other question related to this, we're going to be practicing this thing. Vamos a ir a practicar esta conversación, pero nos voy a mandar instruidos con lo adicional que vamos a hacer. Justo después de esa conversación, tenemos tres preguntas que vamos a contestar. Esas tres preguntas son con relación a la conversación. Dice, what is the objective this month? ¿Cuál es el objetivo de este mes? Ahí va a estar. Incrementar las ventas. Exactly, exactly. Right? Entonces, acá ustedes van a poner increasing the sales. Right? El objetivo es que podamos utilizar los gerundios en la respuesta también, ok? That's what it is. So, those questions are related to the conversation, remember. Y acá, pues, básicamente lo que tenemos es lo que yo les he puesto en la presentación. Las tres aspectos de un gerundio. Como sujeto, después de verbos, y después de preposiciones. ¿En qué quiero que se enfoquen? En esta actividad. Justo después de que hagan lo de arriba. Bueno, dice, complete the conversations with the gerund form of the verbs. Then compare with a partner. Tienen estos verbos acá. Ask. What is ask? Preguntar. O pedir. Tiene dos significados. Preguntar o pedir. Give. Means dar. Pay. Pagar. Have. Tener. Provide. Proveer. Ok? Proveer. Get. Obtener. Hire. Basically, hire, in this case, es contratar. And sell. Vender. What do I want from you people? ¿Qué es lo que quiero acá entonces? Necesito que este vocabulario me lo transformen en gerundio y lo coloquen en estos espacios donde mejor complemente el verbo. Ok? That's all you gotta do. Es todo lo que van a hacer. Ok? Good. Do you guys have any questions? Before we go to work? Alguna pregunta. Solo si pueden repetir los significados, por favor. Alright, people. What is ask? ¿Qué significa ask? Preguntar. Ok. Preguntar. Good. Preguntar. Give. Dar. Proporcionar. Exacto. Dar. Proporcionar. Pay. Pagar. Pagar. Have. Tener. Good. Provide. Prover. Prover. Ok. Excellent. Get. Obtener. Obtener. Seguir. Hire. Contratar. Contratar. Ok. And sell. Vender. Ok. Thank you. Perfect. Prenda. Good. So, if you guys don't have any questions, let's go to work. Ahora sí, vámonos entonces a trabajar. A trabajar. Yes. Give me one second. Yeah, Sonia. Yo sigo teniendo problemas con Zoom. Ok, entonces, gracias por decirme. La voy a tener acá, entonces. Gracias. Ok. How many groups are we are recording there? Creo que solo Denise está de oyente, right? Déjenme ver. Ah, y Norma. Ok, Denise en Norma. Perfect. Just need to take them into account. Yes, yes. yes, 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 Es el problema, ¿verdad, Sonia? Sí. Ok, perfecto. Let's go to work on that people. Vámonos a trabajar a los breakout rooms people on this. Janina, Wendy, Sonia. All right, para los que no les aparece la opción de unirse a las alas es porque se van a quedar acá, ok? We're going to be working with Sonia. Ok, ok. Talking about you, Isabel, and Wendy. All right, perfect. Los demás, tratemos de unirnos a los breakout rooms, please. I'm talking to, ok, Diego, in this case, is missing, Griselda. Griselda. Ah, Griselda está con me. Ah, chis, eso le dicen, eh. No, Ok, people, let's start practicing. Necesito que practiquen esa conversación y las respuestas de ellos, ok? Ok. Perfecto. Estamos esperando que todos se fueran, chichas. Eh, ya se fueron todos, el único que todavía queda es Leonel, pero acaba de entrar, eh, porque se había desconectado. Leonel, are you there? Ah, bueno, ya se unió. Ok, you can start. Ok, thank you, chichas. Ok. 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 Increasing ourselves is our tailor this month. Target. Target this month. Increasing ourselves is our tailor this month. Listen, target, get, target. Target. Exactly. Our targets. Targets. Y la pregunta dos, ¿qué es lo que dice, teacher? It's month. I want to ask you. It's month. to ask you. I want to ask you. They want to fall. I want to ask you. Escucha, no la escuchamos, está comiendo, quizás. Y la respuesta de la una así tal cual está en la conversación la vamos a escribir. Oh my God, yo estaba hablando y tenía en mute. Sorry people. Y yo dando la explicación y yo, ¿por qué no me escuchan? All right. What are some steps they want to follow? ¿Cuáles son algunos de los pasos que ellos quieren seguir? Eso significa. Entonces, ahí están. Exactly. Ahí hay algunos. por ejemplo, dice analyzing and keeping track on the incomes and outcomes. Ese es uno. Right. Dice buying raw material. Ese es otro. Dice getting a bank loan. Ese es otro. You see? Ahí están. Thank you. Solo uno con él. Hola. No, dice algunos. Solo uno. Algunos. Tienen que mencionar más de ti. Ajá. Dice que yo haciendo las tareas y por eso no le entendía la tarea si para ahora era la clase esta. Y a mí dime la validión. Ay, no. Yo, y yo sabe que yo estaba intentando porque como el viernes no, sí estuve, pero no estuve. Sí, sí, sí. y yo dije ay, no. En esa media hora dieron esta clase ay, dice en el par y se dice el loco con los chocolates ahí le dieron chocolate ahora. Ah. Pero veo que para ahora no, este, Selena, esto es, o sea, sí, sí, esta parte está en la tarea, pero no era de esta clase, era de esta, no la vimos el viernes. Por eso quizás no la entendía. Sí, yo pensé que sí, pero bueno, sí, está cumpliendo años, Parry. ¿Quién está cumpliendo años? Parry. Parry. Por eso así se lo quito cuando le dije de los chocolates. Porque los chocolates no le han dado. Ese Parry ya. Ya lo vamos a bregar cuando lleguemos a la sala principal. Ok, good, let's continue people, ok? Nice, nice. Gracias. Y dice la segunda, what are some escape the one to follow? Aquí. Donde dice hubo, dice sure, y dice free, y dice another sign ¿Será ese uno? No sé si será ese uno I'm concerned about asking for money Would let's try it out Perfect Finished ¿Preparamos otra vez más o seguimos con las preguntas? Question Sí, llegamos a la pregunta ¿Por qué es el objeto de smoke? Increasing or Incrementar la pentas Increasing Increasing or Sals Cells 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 ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Algunos de los pasos que ellos quieren seguir Primero First, analyzing and keeping Trapped On the income And Outcome Have to Reman Exact Ponemos todo Eso pongamos Yeah Analyzing and keeping Track on the income And outcomes Buying raw material Getting a bank loan Those ones are Oyeron Paulina and Ronald Yes What What is want Then worried About Worried 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 What The last one Is Buying raw material White 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 donde dice ¿qué dice? es una buena idea también estoy interesado en comprar más material ella mencionó el t-shirt también a pesar de que le pusiéramos going raw materials solo utilizando tres gerundios gerund a él le preocupa pedir dinero o sea está bien ponerle he y con cernet o con cernet about asking for money estaría bien hello people how do you go como van tiene tres para poner para responder correctamente la pregunta le estamos le estamos diciendo que si la podemos poner he concerned about él le preocupaba pedir dinero o solamente that's okay that's okay it says dice however I prefer getting a bank loan for that but I know that we can pay with the incomes we get y luego dice Milton I'm concerned about I'm concerned about asking for money so let's give it a try let's give it a try let's go idea I'm interested in buying raw material si en ese caso what is one of them worry about ah one of them is worried about asking for money esa sería la respuesta one of them is worried about or concerned about asking for money okay yes voy por agua ya vengo ah entonces solo resumida la podríamos hacer asking for money después que dijo que vamos a hacer este bueno dijo que nos concentrábamos en este más que todo en este a la tarde y al que no pude hacer no vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar mi pregunta es en los dos espacios van a poner esa porque hay dos espacios está la pregunta y la respuesta ajá ahí donde habla Hugo le pregunto ¿tienes alguna idea sobre qué hace Hugo le dice le habla de lo es que como no puedo subir por la captura me voy a mover de nuevo y Jenny no no es con odio es para que en mi caso si yo digo algo mal me gustaría que me lo digan como hacerlo bien vaya yo pienso que es donde dice ¿cómo es? le dice to feel analyzing and keeping todo ese parrafito porque ahí es donde él está explicando como una idea ¿cómo vamos? ¿cómo vamos? ¿preguntas? la segunda pregunta ¿a segunda pregunta? ¿preguntas? 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 vaya como las entradas y salidas creo que dijo el chiche pero podrían poner todo ese parrafito porque habla de todo la idea pero más abajo también habla I'm going to tell you what to write ¿qué te dice? all you're going to write is listen analyzing and keeping track on the incomes and outcomes and in the other one it says buying raw material that's the other one and then getting a bank loan those are the three esos son son los steps que piden ahí traten de reducir eso para que no para que les quepa ahí que no sea tan larga yeah y la entonces eso lo pongamos and the question number la pregunta número tres está en la última parte en la última en la milton exacto ajá ahí la tienen ok perfecto thank you ok no a preguntar no o pagar que vamos a preguntar no tenemos que darle uno de todo por eso que no dije allí que vamos a preguntar no no creo que sea ese no 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 ajá sería do west star right rubbish rubbish provide 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 es que no le encuentro sentido es que dice nosotros empezamos entonces para el verbo dos semanas dos semanas oh apagadas de navidad apagadas es que no le damos sentido la oración explíquenos una teacher y chismas estar hablando y después de lebran dice que lo da con la aplicación oh my God what happened tipo no me digan que tienen problemas ahí de interpretación nada más El problema es interpretar la oración, ajá. Es que vaya, es que mire, está literal A y el literal B, entonces, ¿qué es lo que yo no termino de comprender? Vamos a escoger una de los dos numerales o vamos a hacer los dos numerales. Es que van a ser los dos. Por ejemplo, dice, do we start, tienen el espacio, ¿verdad? Y luego dice, two Christmas weeks off, two Christmas weeks off. Estos son como, esta es una conversación como entre los encargados de la empresa, por así decirlo. Ok, luego dice, do we start, es como comenzamos y luego dice, dos semanas de vacación por Navidad. Entonces, ahí el primero que van a usar es el verbo give, de dar. Sí, ya yo les estaba diciendo. Giving, in this case, giving, do we start giving two Christmas weeks off? ¿Comenzamos a dar dos semanas de vacación por Navidad? Luego dice la otra persona, I prefer, es como, ah, yo prefiero. Y luego dice, then you work one more week plus a bonus. Entonces, ahí le dice, ah, yo prefiero. Y luego dice, pagar, a mí, trabajar una semana más y agregar un bono, más un bono. Entonces, ahí, ¿cuál es el verbo indicado? En ese caso es, pay. Pay. I prefer paying with I-N-G. Ok, I prefer paying than to work one more week plus a bonus. Ah, prefiero pagarles, ok, una semana más, más un bono. Y entonces, la segunda dice, are you interested in, es como una conversación. Interesados en, por sonar nuevas ideas de productos, por vice. Por vice. Yes, I am do, I am do, I love. Proveer, proveer nuevas ideas. No va, provide, provide, profiten. No, creen que no va. Yo siento que es la que más encaja. Ajá, ajá. Para el literal, ah, profile. Pero, ¿cuál sería el gerundio? Provine. No, ahí está. I-N-G, termina en E, quítale la E y le escribe I-N-G. Le quito la A, ajá. Solo le quito la E, final. Y le pone I-N-G. Provine. Señor. You got a diferencial con parrilla. Porque aparece como, alcalde, un ovejo. Es que me apagó la tablet, Tischer, y me he conectado al celular, por eso. Por lo menos le voy a poner acá, parrilla. Ahí está. Ahora sí, no le voy a decir, no le voy a decir alcatel. Alcatel, díselo. Alcatel, no lo ve. Esa es tu respuesta. All right. There you go. Are you about to finish? Ya van a terminar. Ah, ya casi, Tischer. Estamos en un dilema. ¿Cuál es el dilema? A ver. La número 3. What about a number 3? ¿Qué pasa con la número 3? Paying o provide. Bueno, provide. Para comenzar, no veo, pero ya vamos a ver. Ahorita voy a abrir acá a mí. Y... Number 3, right? Dice, salaries to employees each month is our priority. Si dice, salarios a los empleados cada mes es nuestra prioridad. Entonces ahí es, providing. Prover. Providing. Ah. Yes. All right. And then what it says. ¿Y por qué no sería paying? Paying. No, porque... Pagar. No, porque paying va en la literal B de la número 1. Prefiero pagarles una semana más más un bono. No se pueden repetir los verbos. No. No, porque hay ocho espacios para ocho verbos que tenemos ahí. No se pueden repetir los verbos que tenemos aquí. La B dice, I totally agree with that. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Besides, aparte de eso, dice, new workers has to be another one. Nuevos trabajadores tiene que ser otra. Dice, besides hiring, contratar nuevos trabajadores. Hiring. Tiene que ser otra. ¿Vale? Hiring. I love you. ¿Qué? Está martillando, Paulina. Está agarrando a martillazos el teléfono, por favor. ¿Por qué número van, Ronan? La número 4. La número 8. Gambúi aquí. Gambúi aquí. Gambúi aquí. Vaya. Gambúi aquí. Gambúi aquí. En la pregunta sería. Ajá. Sí, sería Gambúi. ¿Por qué está preocupado por tener el banco para el nuevo préstamo? ¿Por qué? ¿Cuál verbo le pusieron a Gambúi? Gambúi aquí. Gambúi aquí. Gambúi aquí. Gambúi aquí. Gambúi aquí. ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? Está bueno con un mismo en otro. Si va a un banco por un préstamo, ¿cuál es el verbo que va a utilizar usted? ¿A qué va el banco? A pedir. ¿Y entonces? ¿Por qué le ponen Gery? ¿Qué le ponen? ¿Y para pedir eso? Asking. Exactamente. Bien, Tichet, quédese ahí y nos corrige todo. Ahora bien, ¿dónde tenían a quién ustedes? La número dos de la pregunta. La segunda de la pregunta. Ahí es donde debe ir Geryn. ¿Estás interesado en? Dar ideas. ¿Ah? Give a dar. ¿Sí? No, pero es que la número dos dice, ¿Estás interesado en nuevas ideas para los productos? Having new ideas. Yes, I am, dice. Do you have? Ahí inclusive, mire, le está dando el verbo en la pregunta. Y luego dice, I love getting some. Al Geryn se le pone doble T, otro T. Good. ¿Estás terminando? Teoría, ya estamos terminando, pero. Pero no están muy seguros que se digan. Ok. Miren, lo que vamos a hacer es que ya terminaron, lo vamos a dejar ahí. Y mañana esto va a ser como el feedback que vamos a hacer porque ya son las 9.3. No lo quiero tener con mucho tiempo acá, ¿ok? Ok. Ok. Alright, so let's go to the main section, ¿ok? Ok, you're there. ¿La literal B? No, esa sí no la tengo. La literal B dice... Cuando se refiere a new workers, nuevos trabajadores, ¿qué tienen en idea como verbo? Contratar. Entonces, estoy totalmente de acuerdo en la demanda, tratando a otras. Contratar. Exacto. Entonces, sería la dos, la tres de la B. Hiring, ¿cómo se pronuncia de hecho? Hiring. 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 Yeah, that's the one. Ok, people. Se le quita la A y se le pone el ING, ¿verdad? Correcto, correcto. Bien, a cuatro. Ah, si están dando copias, déjennos copias también a nosotros. No, silencio. Solo tómela ya. Ya la tomé, Belita. Vamos a ponerse todo chévere. Y nos están bien, tranquilos, trabajando. Estaban todos ya. Sí. Sí, aquí usted, Brenda. Ahí dos agullas. Sí, cabal. Está Brenda. Con lo que viene. Brenda. De menduro, pues. De menduro todo. Como no lo puede, Belita. Por eso. Mañana que la veamos. Te mandenme a echar a mí también. Ya viene Brenda haciendo bulla, dicen. Y los del grupo que dejé acá, teacher, ayúdenme a cuatro. Y Brenda, ah, si le das copia a ellos, los da a nosotros. No, yo pregunto a mis compañeros, no a usted, teacher. Porque como yo sé que solo nos ayuda en proporcionarnos el significado o algo así. Y tampoco sabíamos que ya estaban todos de regreso. Yo tampoco me había esperado. Sí, no nos habíamos fijado porque yo escribiendo estaba. Exacto. Y estábamos dando todas las respuestas. What are we going to do? Listen. Y Jorge es así como que, Nel, dice Jorge. No, listen. By tomorrow, we are going to continue with this. Vamos a tomarlo como un feedback para mañana, ok? Al inicio. Asimismo, la conversación. Ok? So, tomorrow we're going to check this one. Aparte de que, pues, ya son las nueves ahí. No los quiero tener por mucho tiempo casi. Así que, we're going to stop in here, guys. And tomorrow we're going to continue. That's going to be it. Ya veo a Ronald pegando en la pantalla, así que no, 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 no lo quiero tener por mucho tiempo. Jugando se queda hasta las doce, Ronald. Ah, ok. Entonces. ¿Qué es el sueño? O sea, que es pasando la clase y Ronald se le va el sueño. Ah, ok. Se le va. Magi le han dado dulce, handeléctrico. Chocolatón. Happy birthday to you. El mejor amigo está de cumple. Ronald era el que tenía los globos. Es cierto, parrilla, que hoy cumple cuarenta. Ahí estaban diciendo. Ah, parrilla. Parrilla tenía los globos rosados. No. Eran amarillos. Amarillos. Ay, mira, yo vi unos globos rosados ahí, allá por las cinco. Ahí vi un globo rosado. Fuertes declaraciones. Ok, I'm going to start with the attendance list, people. Selena y Anet. Presentation. Ok. Estaba esperando que una flor amarilla, pero ya eran flor, ya eran flor. Cristian. Denis, Gerardo. Bien, ya sabía que llegaría. Ok, Denis. Diana, Carolina. Rayden, es no there. Diego, José. Presentation. Ok. Edwin, Ernesto. Mejor, hay que tener las orejas amarillas, va. See you tomorrow, teacher. Bye, see you. Edwin, Leonel. Presentation. Ok, good. Evelyn del Carmen. Present. Ok. Griselda Yamilet. Alright, so Griselda, let's do it. Ok. Karen Lissette. Present. Karla Patricia. Karla Patricia. Karla Patricia, no me pregunto. Estabas con la flor y fue. Jorge. I ame, Jorge. You are included, Jorge. Es que la vi comiendo. Jorge. Luis Humberto. Luis Humberto. Luis Humberto. Chucho. Ahí en este chucho, eh. Dale en comida. Dale, dale dulce parrín. Norma Yamilet. No es mío. Pal de espada ladrando toda la noche. Present. Ok, Norma. Ronald Ulises. Present. Alright, Paulina Olimpia. Present. Sonia Guadalupe. Present. Ahora sí, ¿verdad, Sonia? Sí. Hoy nos escapa, Sonia. Alright. Walter, Enrique. Present. Oye, Evelyn. ¿Qué es mi, Evelyn? La comportancia, niños. Miren qué enojado está Walter. Ok. Yanira, Isabel. No seas así, Brenda. No seas así. Nada de quitar. Ok, perfect. Qué cara más enojada tiene. The last one. Brenda, Elisa. Ya la voy a quitar, Juan. Present. Ok. People, Thank you for getting connected tonight. So, let's see you tomorrow. Have a wonderful night, ok? Bye-bye. Thank you, Lola. Happy birthday, Harry. Yeah, and happy birthday. 50 years old, brother. Thank you, teacher. Ok. Alright. See you tomorrow. Brenda. Hola. Y Selena, hagan las oraciones y las comparamos en privado. Yes. Ok. Bye. No, no tengo que. Tengo que. Me invitan, para ver. Es diferente. Dije, pollo. Digo, Rona. Ahora tengo que me regañar en casa, por eso me tengo que comportar. Jalú. Jalú. Alright. Bye, people. See you tomorrow. See you. Alright, Sonia. Basically, this time, it's just to clarify any question, any doubt that you can have related to the class or the previous ones. Básicamente, es para aclarar cualquier duda que podamos tener con relación ya sea a esta clase o clases anteriores. So, I don't know, Sonia, if you have questions. A clases anteriores, aunque sean de los otros módulos. No, tan atrás tampoco, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor de esas clases? Pues, más que todo, donde sentí que me dio un poquito de problema fue en el SOC. Ah, y... So and such. So and such. Ok. Alright. Vamos a dar una pequeña retroalimentación, entonces, con esas dos estructuras. Basically, so and such casi vienen siendo lo mismo, solo que so, so, se puede usar con adjectives. Sí. o adverbios. Ok. Digamos que en una oración se pueden utilizar con adjetivos y con adverbios. ¿Cuándo usamos TO? Cuando queremos enfatizar una oración. Ok. Cuando queremos decir algo y queremos resaltar eso que decimos. Ok. en una oración. Por ejemplo, si yo tengo una oración simple y yo digo Sonia is check this out. good. Que me refiero a que es buena en la clase. Sonia is good. Ah, Sonia es buena en clase. Ok. Ahí estamos por así decirlo describiéndola de cierto modo pero no estamos enfatizando nada. Ok. No estamos como poniendo ok. Ahora bien, si yo digo Sonia is so good. y vamos a poner in class. En este caso acá in class para ser más específico. En este caso acá el so lo que está haciendo es me está dando más fuerza o más énfasis en el adjetivo al adjetivo ok. Diciendo que usted es muy buena en clase. ¿Veis? Entonces no es lo mismo decir Sonia es buena en clase a decir Sonia es muy buena en clase entonces aquí estamos dándole un poco más de fuerza a la descripción que estamos haciendo ok. En este caso o en este contexto es que usamos so ok. Para describir básicamente esa parte con un adjetivo o con un adverbio en qué situaciones podemos usar un adverbio por ejemplo se runs fast si yo digo esto ella corre rápido ok. Fast significa rápido en este contexto fast es un adverbio por qué porque está describiendo la acción está describiendo el verbo en qué aspecto a el que corre rápido right que ella corre rápido ahora bien cómo dar énfasis a esta oración cómo hacerla más fuerte cómo sería en ese caso cheese so en este caso en este caso ya no usaríamos el is porque tenemos un verbo este adicional en este caso run entonces solo sería cheese so runs fast no primero pondríamos el verbo cheese runs y luego so fast y entonces acá ya estamos dando otro contexto si arriba decimos ella corre rápido aquí decimos ella corre muy rápido right entonces estamos dando más énfasis acá estamos dándole como más poder acá ok a la descripción she runs so fast ella corre muy rápido right entonces acá es la forma como lo usamos va por ejemplo le vamos a poner otra i cook perfecto no vamos a poner algo algo más sencillo i cook deliciously i cook deliciously es como ah yo cocino muy delicioso o deliciosamente en este caso ahora bien en este contexto sonido cómo sería usando so o de dónde lo pondría sería después de could ok léamelo i cook so deliciously exactly i cook so deliciously es como ah yo cocino muy delicioso right entonces acá el so siempre tiene que ir antes ya sea de un adverbio o de un adjetivo tal y como lo tenemos acá y entonces como para darle más realce right más poder a lo que estamos describiendo en este en esta situación right entonces es como el uso principal de so ahora bien por el otro lado tenemos such such por lo general para such siempre tenemos que colocar ya sea a o n ok más un adjetivo y un nombre en este contexto sería así por ejemplo si yo digo Sonia is good Sonia is so good como cree que sería usando such bueno en este contexto sería mire Sonia is such a good student Sonia is such a good student aquí en este contexto yo quiero decir Sonia es una muy buena estudiante right básicamente casi lo mismo que tengo en la otra oración ok acá en esto de acá coloque con diferentes palabras ok viene lo mismo entonces vamos a poner otro contexto let me see ok si acá yo tengo por ejemplo en la anterior decimos she runs fast ella corre rápido yo acá puedo decir she runs ¿qué más podría poner acá? ya no voy a ocupar ahí lo vamos a poner lo vamos a poner en este contexto ella es una muy buena corredora le vamos a cambiar el contexto she is such a fast oops say this she is such a fast runner es como ah ella es una corredora muy rápida so you see in this context this is like the way how we can create sentences using such as for example si usted dice he is a good boy como podría poner usted esta oración usando such he he is good le falta primero el such he is such good boy a good boy good boy alright so he is such a good boy esta es la forma como debería de ir entonces el such se coloca después del is si estás usando is y luego great antes del adjetivo que en este caso el adjetivo sería good he such a good boy como es como ah él es un muy buen muchacho por así decirlo ok ok good entonces acá si lo ponemos en otro contexto vamos a hacer esta yo tengo esta the computer is very fast como cree usted que podríamos colocarla usando such computer is such as fast vaya pero como siempre necesitamos un nombre al final vamos a agregarle la palabra one este one hace referencia a la computadora para no volver a colocar la palabra computadora otra vez ok entonces lo vamos a poner así este one reemplaza al nombre de la computadora para no decir the computer is such a fast computer entonces solo se coloca one ok entonces si acá yo digo la computadora es rápida aquí estoy diciendo la computadora es muy rápida ok exacto es muy rápida ese es el y digamos siempre que queramos poner una oración y para no repetir la palabra así como donde dice computadora siempre le podemos poner one o habría otra si hay otra por ejemplo podemos reemplazarlo con it it con it lo puede reemplazar sin importar lo que sea siempre va a ser it en este caso siempre y cuando sea singular podemos sustituir con it pero más que todo cuando es objeto cuando ya se refiere a una persona si es hombre pues va a ser ya en este caso ya no sería it si es hombre sería him si se pone al final claro y si es mujer sería her ok ok her hace referencia a ella him a él it a eso o sea algo que no tiene vida un objeto si se puede reemplazar con estos tres más que todo solo para no repetir la misma palabra correcto correcto así como he hecho la modificación yo acá por ejemplo para no repetir la palabra computer he puesto la palabra one ok entonces acá recuerde que después de such se coloca un adjetivo o un adverbio y luego un nombre usando so solamente se puede colocar ya sea un adverbio o un adjetivo pero no es necesario un nombre ok esa es como la diferencia entre las dos aunque básicamente en significado tienen el mismo ambas ok ok teacher there you go eh con relación a las tareas sonia como vamos pues realizándole la de hoy iría al día ah perfecto perfecto ok great entonces ya solo nos faltaría hoy mañana pasado y el examen ok perfecto sonia no sé si hay algo más en lo que le pueda colaborar por el momento no perfecto sonia entonces ahora si la dejo descansar y nos vemos mañana ok teacher there you go bye bye sonia see you tomorrow ok alright good night good night good night Gracias.